Vamos a calcular ahora los z sub k, que sean raíces sextas de menos 1, de este W. Yo ya escribí acá la fórmula de Desmoire, así que las vamos a ir usando poco a poco. Cuidado porque esto es un número real negativo, ven, menos 1. Esto es un índice paro, esto no tiene una raíz sexta real positiva, ni negativa. Así que cuidado, antes en el ejercicio anterior nos había dado que el polígono de soluciones empezaba acá, justo con el mismo W. Pero ahora nuestro W está por este lado, este es el complejo W. Tiene módulo 1, puesto que esto es 1, y como es menos 1, el argumento que equivaldría a este ángulo de 180 grados, es el arco este que vale pi. Muy bien, vamos a ir planteando esta fórmula con n igual a 6, módulo de W igual a 1, módulo de W es 1, argumento de W igual a pi. Y vamos a ir representando las diferentes soluciones, a ver qué cosa podemos llegar a descubrir. Vamos con la primera raíz, zeta sub cero, que sería la raíz sexta del módulo que vale 1, por el coseno de... ¿Cuánto dijimos que es el argumento de W? Pi. Pi más 2 por... zeta vale 0, ¿eh? Por 0 por pi sobre 6, más i por el seno del mismo ángulo. O sea que me queda acá. La raíz sexta de 1 es obviamente 1, esto se va, me queda pi sobre 6, coseno de pi sobre 6, más i seno de pi sobre 6. Si se acuerdan, pi sobre 6 equivale a 30 grados. El coseno de 30 grados era raíz de 3 sobre 2 y el seno 1 medio. Pero yo lo puedo dibujar acá, digo, estos son 90 grados, 30 grados es aproximadamente ahí. Vamos a suponer que es 5. Esto es zeta 0, no quedó como un real. Y el arco este es pi sobre 6. Muy bien, vamos por la otra raíz. Zeta 1 será la raíz sexta de 1, que es 1, por el coseno de pi más 2, por 1, k vale 1, por pi sobre 6. Más i seno, acá me queda 2 pi más pi, de 3 pi sobre 6. O sea, un medio de pi. O sea que es 1, por coseno de pi sobre 2, más i seno de pi sobre 2. Estoy olvidando de ponerme en forma exponencial. O sea, 1 por e a la i, pi sobre 6, 1 por e a la i, pi sobre 2. Bueno, coseno de pi sobre 2 es 0, seno vale 1. Estoy acá arriba. Esto es zeta 1. Esta sería la segunda raíz sexta. A ver, la que sigue, zeta 2, 1 por el coseno de pi, más 2 por 2 por pi, todo sobre 6. O sea, acá va i seno, vamos a hacer esta cuenta, 4 más 1, 5 sextos de pi. O sea que me queda, directamente, 1 por e a la i, 5 sextos. Perdón, 5 sextos de pi. 5 sextos de pi es 150 grados. Aproximadamente ahí. Este sería el arco de 5 sextos de pi y esta, la raíz zeta 2. Que si lo quiero convertir en forma binómica, tengo que buscar seno y coseno de 5 sextos de pi y lo pongo ahí. Pero no me lo están pidiendo, así que no sé si vale la pena. Podríamos hacerlo. A ver, coseno de 5 sextos es, coseno es negativo y es raíz de 3 sobre 2. O sea, menos raíz de 3 sobre 2, más i por el seno que vale 1 medio. Eso sale de la tablita, esa de valores particulares. Bueno, zeta 3 es 1 por el coseno de pi, más 2 por 3 por pi, sobre 6, más i por el seno, ¿cuánto me da esto? 6 más 1, 7 sextos de pi. O sea, 1 por e a la i, 7 sextos de pi. Voy sumando en cada solución, 2 sextos, o sea, un tercio de acá a acá, hay 2 sextos de pi de diferencia. Voy sumando el equivalente de 60 grados. La próxima solución, zeta 3, tiene que ser acá abajo. ¿Sí? Zeta 3, que es esta. 7 sextos es 210 grados. La otra solución, zeta 4, es 1 por coseno. Si hago toda esta cuenta, voy a llegar a lo mismo que si pongo 7 sextos de pi, más, habíamos dicho que había que agregarle pi sobre 3. Pi sobre 3. más i seno de, en total me quedan 9 sextos de pi. Si hago esta cuenta, me da esto. O sea, 1 por e a la i, 9 sextos de pi. Si simplifico este 9 sextos, ¿qué me quedan? 3 medios de pi. 1 por e, 3 medios de pi. Y 3 medios de pi es acá abajo. No saquen como conclusión que este y su opuesto siempre son raíces. En el caso de las raíces pares, sí, pero si fuera impar, no. Bueno, y la última, ¿cómo sería? Y ya que estamos, vamos a tirar esto para acá. Y vamos a armar ese polígono de soluciones, ¿sí? De que veníamos hablando. Tengo un lado acá, otro acá, este que está dibujado ahí, este otro, es un hexágono regular y esto es z5. Que me falta poner acá la solución. Z5, la última raíz, es 1 por e a la i. Y ¿cuántos sextos tengo? 11 sextos de pi. 11 sextos de pi. O sea, 9 sextos más 12 sextos, más un tarcio. Ahí se acabó el ejercicio.